Bueno, sí, hemos tenido algunos hechos contra la propiedad, particularmente en un domicilio en el cual se habría ausentado el dueño de la vivienda y, bueno, al regresar se da con que le habían dañado la puerta y sustraído una garrafa y otros elementos de la vivienda. Se está trabajando ahí con testimonios de vecinos, bueno, en procura de ubicar a los supuestos autores y los elementos sustraídos. Bueno, ¿hubo allanamientos a raíz de estas causas, de otras causas de días anteriores? Sí, se han realizado algunos allanamientos, algunas sobre todo por hechos de violencia familiar y otros por hechos contra la propiedad, de los cuales, bueno, a raíz de ello han surgido otros elementos para continuar la investigación en las causas y se esperan directivas de la Fiscalía de Río Segundo. ¿Detenidos por estos días? Sí, hemos tenido el fin de semana un detenido masculino, 37 años de edad, el cual, por razones que están investigando, habría tenido un altercado con otros jóvenes y, bueno, aparentemente habría exhibido un elemento del cual se supone puede ser un cuchillo amenazado a jóvenes, no solamente el joven con el que tuvo el problema, sino a otros jóvenes que se habrían llegado al sector, por lo cual se procede, llega el personal policial y se procede a la aprehensión del mismo, el cual se encuentra imputado por amenazas calificadas, tres hechos, y violación de domicilio porque en el altercado habría ingresado a un domicilio en particular. El mismo se encuentra alojado actualmente en el establecimiento penitenciario número 9 de la ciudad de Córdoba Capital, bueno, aguantando más directivas de la Fiscalía. Después tuvimos también otra aprehensión de un joven en zona céntrica, el cual, a raíz de un control, como este joven ya tenía antecedentes de violencia familiar, estaba en el lugar con su pareja, tras llegar el control se altera, por lo cual también se procede al traslado del mismo a la depresión policial, el cual fue identificado, imputado por el delito de resistencia de la autoridad, y, bueno, actualmente se encuentra en libertad. Comisario, la semana pasada se cronicaba una situación con la desaparición de una familia, bueno, que después había aparecido en Villa Concepción del Tío, lamentablemente este fin de semana también hubo una situación que tiene que ver con una pareja. Sí, efectivamente, el fin de semana también fuimos alertados por una situación de similares características a la anterior, donde una pareja de jóvenes de 25, 24 años de edad se habrían ausentado, por lo cual, luego de ausentarse, los teléfonos habrían dejado de funcionar, suponiéndose en ese momento que podría haber sido alguna situación de gravedad, por lo cual se montó un operativo, se activaron diferentes instancias, tanto en la jefatura de policía como en la fiscalía, por lo cual se generó una búsqueda que, por suerte, dio resultado positivo. Estaban en una localidad cercana, en la cual no hay señal de teléfono, por ese motivo no nos podíamos comunicar con ellos. Pero, bueno, por suerte, en buen estado de salud, y no habría sufrido ninguna situación de violencia de género ni familiar, que es lo que se suponía en el momento. Bueno, ¿cómo toman conocimiento justamente la protagonista en este caso? ¿Cómo se comunica con ustedes? ¿Cómo toman conocimiento? Bueno, por un llamado del 101, en el cual, en principio, se suponía que era la misma damnificada, por eso es que se activan todas las alertas, que después, bueno, al finalizar la búsqueda, se determinó que no, que era posiblemente una amiga que habría alertado por una situación que ella tenía conocimiento, una problemática anterior con la pareja. Pero, bueno, cuando se termina la investigación, por suerte da este resultado, como quien dice, feliz, donde no había ocurrido nada, simplemente estaba la pareja en el domicilio de un familiar, donde, bueno, con esta particularidad que no existe señal de teléfono celular, ni de claro, ni de personal, por lo cual no nos podíamos comunicar con ellos. ¿Accidentes de tránsito? No, no hemos tenido accidentes de tránsito, sí, la semana anterior, pero esta semana, por suerte, no hemos tenido que lamentar ningún tipo de accidente. Comisario, recomendaciones, ¿se viene un fin de semana largo? Bueno, fin de semana largo, muchas familias se van a ausentar de sus viviendas. Las recomendaciones de siempre, dejar a algún familiar o amigo responsable a cargo de la vivienda para que se llegue a la misma, abra, prenda las luces, verifique las medidas de seguridad, no publicar en las redes sociales o en el propio WhatsApp o Instagram o la red social que sea, que se van a ausentar del domicilio por un periodo prolongado, dado que esta situación muchas veces alerta a los ocasionales delincuentes que están a la ostenta de ver en qué lugar comete su próximo ilícito. Tener esos cuidados, tener los cuidados de siempre, los elementos como bicicletas, motocicletas, que son muy vulnerables en la vía pública, de colocarle el candado correspondiente o guardarlos dentro del domicilio para evitar tentar a estas personas que puedan llegar a cometer algún ilícito. Comisario, ¿se va a montar algún operativo especial justamente por el fin de semana largo? ¿Van a recibir apoyo del personal o se va a hacer patrullaje, controles con personal propio de la comisaría? Bueno, como siempre en los fines de semana largos se aumenta el personal policial atento a estas situaciones que se nos generan, que muchas personas se ausentan de sus domicilios o suelen generarse algunos eventos públicos de concurrencia masiva. Pero sí se va a contar con más personal de lo habitual para poder dar la respuesta necesaria para los eventos que ocurran durante el fin de semana.